Llega el Autocine a Navarra, en concreto al Navarra Arena. Un plan novedoso para tiempos de confinamiento que comenzará este próximo lunes hasta finales de junio. Eso sí, el primer día, el del estreno, solo habrá una sesión especial que disfrutarán los sanitarios y sanitarias de manera gratuita. Este Autocine tendrá espacio para 60 vehículos y se ofrecerán dos sesiones al día. La cartelera se renovará cada dos semanas. Para garantizar que se guarden las medidas de prevención en los coches, solo podrá haber dos ocupantes. No podrán acceder al recinto personas con síntomas del COVID-19. Una nueva forma de ocio en tiempos de pandemia.